La importancia de que el Gobierno del Estado tenga las conexiones y el diálogo para cuestiones de seguridad aquí en Aguascalientes. Se da a conocer por parte del propio Secretario de Seguridad Pública del Estado que hay buena coordinación en materia de seguridad. Habrá total coordinación entre el Gobierno de Claudia Sheinbaum y el de Tere Jiménez en materia de seguridad, afirma Manuel Alonso García, Secretario de Seguridad Pública del Estado, quien destaca que tras el primer acercamiento con su homólogo federal, Omar García Harfuch, quedaron sentados los objetivos de colaboración con el fin de contener y atacar al delito en Aguascalientes. Fue un primer acercamiento donde conoció la estrategia que estamos haciendo, donde él también nos hizo saber que habrá una gran colaboración por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, que está a toda la disposición, estuvo presente el director del CNI, estuvo el subsecretario de Seguridad Pública Federal con él, estuvo la secretaria del Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estuvo todo su equipo con la gobernadora y con su servidor. Entonces se hizo una gran reunión constructiva. Refiere que autoridades federales y estatales coincidieron en que la seguridad no debe politizarse, por lo que más allá de diferencias partidistas, la federación y el Estado trabajarán en conjunto. Porque en eso tenemos que hacer un frente común, aquí no hay colores, o sea que entiendan bien que en el tema ciudadano tiene que haber partidos políticos ni colores, el mismo Omar García Harfuch fue muy referente en que la ciudadano se puede politizar, que aquí no hay colores, que tanto la presidenta de la República como él no tienen distintos en colores políticos. Entonces, pues eso creo que lo tenemos que escuchar todos, porque así debería de ser. Juan Sergio Alba Carrillo, PAMAS Noticias. Y si hablamos de seguridad, es importantísimo el que se preparen los elementos y también las nuevas generaciones de policías. Por ello avanza la conformación de cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes. Es permanente la capacitación de las generaciones de cadetes número 31, 32 y 33, quienes fortalecen su formación en la carrera de técnico superior universitario, en la policía preventiva, en el Instituto Superior de Seguridad Pública, generando policías con mayor preparación para nuestra ciudad. Los cadetes que pasaron el proceso de selección de la corporación, continúan con su formación y capacitación profesional en seguridad pública. Estos nuevos estudiantes adquieren los conocimientos necesarios para enfrentar las distintas etapas de su formación con compromiso y dedicación. Cabe señalar que el Instituto Superior en Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes cuenta con el certificado de distancia capacitadora por parte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional y, en este sentido, se tiene la apertura para apoyar a otras corporaciones en la formación de mejores policías. Axel García, BAMAS Noticias. Axel García, BAMAS Noticias. Axel García, BAMAS Noticias. Axel García, BAMAS Noticias.